Música Vamos a empezar a hacer nuestra ensalada mixta de atún rojo escabechado con huevo escalfado y aceite de aceitunas negras. Tenemos por un lado nuestra lechuga que vamos a preparar, vamos a coger una cebolla roja y la vamos a cortar en juliana fina, cogemos un tomate, lo vamos a cortar también. Música Vamos a preparar después el escabeche de atún rojo, para lo que tenemos el atún rojo y los vegetales propios del escabeche. Vamos a rehogar la zanahoria con el ajo, que lo vamos simplemente a machacar, un poco de jengibre. Haremos primero el sofrito con el ajo y con el jengibre. Música Vamos a rehogar el ajo, le ponemos todas las verduras en la olla, que va a ser la base de nuestro escabeche. Le vamos a poner el laurel, los granos de pimienta, vino blanco y el vinagre. Dejamos reducir vino blanco y vinagre para que pierdan, en el caso del vino blanco el alcohol, en el caso del vinagre la fuerza. Y una vez que reduce, le echamos el aceite de oliva y metemos el atún. Lo vamos a dejar cocinando a fuego lento, unos 10-12 minutos y luego lo dejaremos reposando. Alrededor de un día sería lo mínimo, dos días sería lo ideal. Vamos a hacer el aceite de olivas negras, tenemos aceitunas negras, sin hueso, un poco de aceituna deshidratada, que nos lo van a vender también en la propia tienda donde vamos a comprar las aceitunas y aceite de oliva. Nos tiene que quedar así, con los granulitos de la aceituna negra y el aceite de oliva. Este va a ser la base de nuestro aliño para la ensalada. Lo ideal sería dejarlo al menos 24 horas, una vez que está triturado, reposando. Una vez que tenemos el aceite, vamos a escalfar el huevo, cogemos un huevo, lo ponemos en un vaso o en un recipiente de cristal y tenemos una olla hirviendo con vinagre. Y una vez que tenemos el agua hirviendo, es importante que dejemos caer el huevo justo desde el borde del vaso para que la clara envuelva bien a la yema. Cogemos el atún, que lo hemos dejado reposar 24 horas. Y lo vamos a cortar en dados. Luego utilizaremos parte del escabeche del atún que tenemos aquí, junto al aceite de aceitunas negras, para que sea nuestro aliño de la ensalada. Vamos a ir poniendo tomate, cebolla y lechuga. Lo ponemos en diferentes capas para que ahora se quede todo bien impregnado del aliño. Lo vamos a poner el atún rojo, que ya está escabechado, y lo vamos a aliñar con nuestros dos aliños. En este caso, el aceite de aceitunas negras y la parte del vinagre la vamos a sacar del propio escabeche del atún. Ponemos una pizca de sal. Pimienta. Y lo terminamos con nuestro huevo escalfado. Y esta es nuestra ensalada mixta de atún escabechado con aceite de aceitunas negras y huevo escalfado. ¡Suscríbete al canal!